En ese rancho el tejano que ustedes ya conocen De color prieto el borrego también el dorlan señores Con el observando cano juega contra los mejores Y una es la otra cara Víjate ¿Qué ha habido? Víjate Víjate De la ciudad Víjate El coche ¡Gracias! 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 ¡Ahí quedó! ¡Corre el tiempo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Arata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!